Yo cuando improviso, estoy con otro ser humano, lo estoy escuchando, estoy comunicando, estoy confiando, y eso también tengo que hacer cuando actúo en una obra de teatro. Y eso por eso yo creo que es tan necesario que nuestros actores de este país, por favor, hagan improvisación. Necesitan de improvisación en este país. Creo que hay un problema a veces con la enseñanza, la actuación, el entendimiento de la actuación como un hecho individual. Yo actúo y el improvisador cuenta historias con otro. Entonces, naturalmente nosotros a la hora de empezar a actuar necesitamos del otro y necesitamos escuchar, necesitamos construir a partir del otro. Te hace conocerte tanto que inevitablemente terminas convirtiéndote en aquello que no pensaban que serías. Porque al ser improvisador y querer encontrarte con el otro, también tienes que saber cómo tú manejarte, tienes que conocerte, tienes que saber acerca de tus experiencias, tienes que hacer un recordar de todo lo que has vivido o sentido. Entonces, hay tanta remoción dentro, que tienes que sacar fuera, que terminas cuestionándote cosas. La mayoría de improvisadores vamos y decimos a ver qué pasa en escena, a ver la salud. Ah, ya debo hacer esto. Entonces, no hay tanto que preparamos antes, sino se descubre más en escena con el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!